Bueno, la verdad que primero los miedos de llevar este evento adelante, por supuesto que tener desde la virtualidad, desde el remate telefónico y hasta el remate en vivo, un desafío muy grande, pero la verdad que estamos contentos, los compradores nos están acompañando y está saliendo todo perfecto, la verdad que venimos bien. Desde esta semana empezamos la ronda de negocios, la verdad que en conjunto con el Pro Córdoba, en donde participaron más de 27 empresas locales en todas las rondas de negocios, con 5 países diferentes, que está Brasil, Perú, Bolivia, Estados Unidos y Colombia, y la verdad con 40 reuniones diarias de todas estas empresas es una repercusión tremenda y una ronda de negocios que a veces es hasta impensada lo que se ha logrado. No hemos dado cuenta con esto que ha pasado, no solamente en las rondas de negocios, sino que a veces hacíamos kilómetros de más en todos lados. Hoy, primero que nada, tenemos que tener confianza en los compradores que nos vienen a comprar a nosotros los productos, tienen que confiar en nosotros, entonces es cambiar la idea de Argentina, que a veces decían, che, si yo no lo veo no es bueno o me mandan otra cosa. Esa confianza cambió y hoy lo que nosotros brindamos es más que nada la confianza argentina, lo que es, es y el producto que le mandamos es. Sin duda que ha venido para quedarse. Todos estos cambios que no hemos adaptado han llegado más rápido, creo, de lo que venía por ahí para llegar en unos años más adelante. Se ha adelantado en seis meses y la verdad que ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. En realidad, en esta articulación, fuera de la rural, como ámbito de negocio y el lugar donde estamos asociados, lo bueno que el Pro Córdoba también, como institución, muestra que es una actividad pública que a la vez hace cosas de privado. Entonces funcionó perfecto y funciona muy bien. La verdad que estamos viendo una calidad de animales que es la que estamos acostumbrados a ver en esta rural y hoy, con la diferencia de que no tuvimos jura de admisión y jura de clasificación, pero la calidad está intacta. La verdad que nos sorprendió lo que mandaron los productores y viene exclusivamente a venta, así que hoy podemos disponer de todos los animales que vinieron a la rural, cosa que la verdad que nos enorgullece la calidad que tenemos hoy acá. Tenemos siete razas, tenemos Aberdinangus, Jerefor, Brangus, Brafford, Bosmara y San Ignacio. Perdón, me olvidé de Limusín. Limusín, este es un remate muy importante de Limusín, que la verdad que la calidad de los animales Limusín es impresionante. No sabíamos cómo íbamos a estar por el tema de la pandemia, pero no fue distinto a otros años. La gente se había guardado reproductores de mucha calidad y los trajeron acá. Sí, la verdad que tuvimos bastantes preofertas, a pesar de que es la primera vez que lo hacemos, tuvimos algunas dificultades propias del aprendizaje de algo que se hace por primera vez, pero tuvimos más de un 20% de animal de lotes preofertados. Anoche recibimos los bovinos con los chicos del Ateneo, que hicieron un trabajo, yo lo quiero destacar porque han trabajado muchísimo, y la verdad, la calidad de los bovinos que vinieron también nos sorprendió, son cabañas que habitualmente vienen, pero con las mismas ganas de siempre. La verdad que eso es lo que nos sorprende y nos gratifica, que a pesar de todos los inconvenientes, siguen con las mismas ganas de siempre. Este año participamos con un trío de toros angus, son de registro puro controlado, son los últimos tres que quedan para la venta de la cabaña de la Facu, así que, bueno, tratando de apoyar todas estas instancias, más allá de la situación que se está viviendo. Bueno, fundamental el seguimiento de los animales desde que nacen hasta que los vendemos con dos años de edad, todo el proceso de nacimiento, manejo del ternero, lo más saludable y con el bienestar que merece eso, y para nosotros también fundamental toda la etapa de recría de los animales, todo eso en el proceso de crecimiento, y ya cuando están en la etapa de terminación, tratar de que los animales lleguen con el quilaje adecuado, entre 700 kilos aproximadamente, y con una selección bastante rigurosa en lo que hace al fenotipo de cada uno de los animales que vamos a presentar. Bien, si hay algo que destacas de los animales que vienen criando ya desde hace muchos años en la facultad, ¿cómo lo podrías resumir a eso? Bueno, son animales que están bastante adaptados a toda la región norte de la provincia de Córdoba, son animales que también se probaron en la zona de La Rioja y se adaptaron bastante bien, así que como principal característica es eso, que se adaptan a ambientes bastante hostiles, y bueno, animales que salen con calidad seminal y con toda la sanidad hecha, así que nos aseguramos de que sean toros funcionales y que vayan a preñar a los campos de los productores.